De manera inopinada y sorpresiva se reveló una muy apestosa verdad de Marcelo Ebrard algo que bueno muchos comentan de sus detractores, los que apoyan intentan minimizarlo pero ahora quedó muy evidente y que es que por ejemplo prefiere muchísimo, pero muchísimo en gran medida a los televisos personajes tan nefastos como el Burro Van Ranking y le da portazo y minimiza e incluso beta a los youtubers pro AMLO o a periodistas de redes sociales muy importantes como el propio Vicente Serrano y esto la verdad es que sí que es muy decepcionante Ebrard, muy apestoso algo que en serio tampoco sorprende a nadie, nada más que muchos deciden ignorarlo pero ahora que empieza a caminar las cosas pues ya es demasiado grande para ignorar no se puede tapar el sol con un dedo y esto ya empezó a impactar ojo en las encuestas cuando vemos en redes sociales en donde Ebrard empieza a ceder un poco, ya empieza a perder la punta y el que empieza a despuntar es Adán Augusto que en este tema es el menos experto en redes por así decirlo pero es el más sensible de lo que significan realmente las benditas redes sociales ¿Qué pasó? Bueno es que el día de ayer pasó algo honestamente sorpresivo, inesperado y súper decepcionante en su propia página de Facebook Marcelo Ebrard publica la siguiente foto con el Burro Van Ranking mira, hazme el favor, dice así, acá con el mejor amigo de Luis Miguel dices, caray, ¿cómo? próximamente no se pierda la entrevista que hizo mi amigo Jorge el Burro Van Ranking caray o sea, Ebrard, ahorita por cierto se fue de gira decide dar una entrevista a un personaje que no solo es de la farándula no sabe absolutamente nada de la política ¿Qué va a saber Jorge Burro Van Ranking? sino que es Televiso es un personaje que se hizo famoso únicamente por su amistad con Luis Miguel y con el hijo de Miguel de Madrid con, o sea, es un cuate que nada más se dedicó a la farranda y el canciller, hoy secretario de relaciones exteriores y aspirante presidencial prefiere dársela a él y al mismo tiempo negárselas a los youtubers en mi punto, en mío, en mío yo hace unos días busqué a Marcelo Ebrard este, porque ya, ¿se acuerdan que me había contestado él por Whatsapp? que bueno, sí, sí, y me iba a dar una entrevista, etcétera, etcétera pero bueno, al final lo dejé, le dio Whatsapp y entonces lo busco y ya me contesta, ¿no? pero su bot de Whatsapp, por ejemplo hola canciller, otra vez lo busco para ver cuándo podríamos concretar la entrevista eso tiene como hace 5 días, le mando saludos y mira lo que me contesto, me contesta un bot hola, te comento que en estos momentos tengo una agenda saturada y estoy atendiendo al Ciena de Sindicación del presidente Andrés Manuel López Obrador y las propias del cargo pero buscaré un espacio disponible para entenderme ¿me podrías compartir tu nombre y apellidos para seguir en comunicación contigo? o sea, ese claro, evidente que no está contestando Marcelo Ebrard me contesta un bot, porque ya yo había tenido una conversación ya no sé si tuve conversación con él o con el bot pero bueno, al final me dijo que, pues no ah, pero con el amigo de Luis Miguel ahí está y miren, ¿y por qué nace esto? bueno, nace porque hace unos días el Buro Van Ranking él tiene una participación en la saga el canal de Adela Miche y aparte es una participación de deportes porque el Buro Van Ranking también se cree muy periodista deportivo pero creo que es mejor periodista deportivo porque le gusta mucho el fútbol lo cual está bien que la cuestión política y entonces dice algo de que él le gustaría ver a Canciller como candidato de Morena y Ebrard el propio Ebrard de su cuenta de TikTok aquí está la cuenta de TikTok de Ebrard sube este momento en su propia cuenta entonces dice esto el Buro Van Ranking alguien en su cuenta de TikTok porque esto obviamente lo hacen los expertos en redes sociales de Ebrard cree que es una buena idea hacer un video ¿no? ponerlo en su propia cuenta de Twitter y ya le digo en su cuenta de TikTok y le pone el Buro Van Ranking dice que le gustaría Ebrard para candidarte a Morena el Canciller Barr y bueno, ahí le ponen saludos Buro Van Ranking y esto genera que eventualmente se dé pues esto la entrevista ¿no? y después ¿qué sucede? bueno, pues ya va y así ve ¿cuándo te reto? para celebrar otro TikTok ¿no? donde bueno ya lo entrevisto ¿qué te dicen el burro? no, a mí no me dicen el burro el gallo no, no el gallo es tú ¿por qué te dicen? ah, pero bueno ¿qué ha pasado? pues la verdad es que evidentemente muchos muchos, muchos están decepcionados de Ebrard pero muchos vamos a ver su pues su publicación y en particular los comentarios ¿no? sobre este momento que la verdad es que sí fue súper decepcionante y aquí está y vamos a poner los comentarios aquí están los comentarios vamos a ver lo que dicen los primeros comentarios ¿no? ahí está bueno, Nenés y Bajes es el de prensa así que pues podemos eliminarlo ponemos la otra ¿no? y no te invitaron al baby en los ochentas tú metí en el colmex y a dos cuadras ellos echando relajo también el mejor amigo de los hijos de Miguel de la Madrid con los que se ponían fuertes borracheras con dinero del pueblo con todo respeto Ebrard me respaldo en la sociedad popular dime con quién andas y te dirás quién eres le pedí un señor canciller que les dé entrevista a los youtubers no a los de las televisoras charteros que mienten al pueblo tache canciller no le ha dado una entrevista a Vicente Serrano y a este tipo sí qué decepción dándole entrevistas a fulanos que son enemigos de la 4T Marcelo Ebrard y la entrevista a Vicente Serrano yo me informo con los youtubers honestos deja mucho que desear esas amistades señor canciller pues dudo mucho que ese alcohólico amigo de Junior de expresidentes tenga mucha objetividad todo eso son los primeros comentarios no los estuve filtrando con todo respeto que han sido mejor pregunta que los periodistas youtubers como Vicente Serrano en la entrevista pero siento que tienen miedo a exponerse ante la crítica ¿no? se debería dejar entrevistar por periodistas serios independientes soy modernista pero esas entrevistas a mí no me convencen ese es mi criterio etcétera etcétera ¿no? ese es bueno un poco positivo pero o sea muy 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 enojados no tienen idea y efectivamente el hecho que Vicente Serrano ha pedido la entrevista es relevante te vamos a hablar sobre ese tema y se la ha cerrado se la ha negado y que se la dé a este cuate es increíble ¿y saben por qué? porque honestamente a mí me sorprende que claro que Ebrard lo está manejando un equipo de redes sociales de expertos pero les voy a poner porque este es un extracto pequeñito de lo que dijo el burro Van Ranke vamos a poner un poquito más de lo que dijo ese día y ese día vamos a ver algo como van a ver en este video más amplio en donde realmente el gallo del burro no es el canciller es Osorio Chong su verdadero amigo y es un priista esto es la escena completa de este momento vamos a verlo ¿tú eres priista palista o qué eres tú? no güey yo la verdad la política ¿te da hueva? puro pinche ampón ¿no? puro ampón y monarcas ¿no güey? puro ampón y todos son del mismo partido todos los políticos todos son del PRI en México puro ampón y todos son del PRI es lo que está diciendo el barranque todos los políticos en México son monarcas todos son del PRI y el PRI está valiendo madres imagínate es que es la clase política ¿no te gustaría a un Osorio Chong en el PRI como presidente del PRI? no, no me gusta ¿no te gustaría a un Osorio Chong como presidente del PRI? o sea eso es lo primero que dice no te gustaría a ningún político como la clase política a un Osorio Chong presidente del PRI y el candidato Enrique de la Madrid a ver o sea que Osorio Chong presidente nacional del PRI en lo que está listo y Enrique de la Madrid su ex amigo como candidato presidencial del PRI ahí está feliz ¿o no? es brillante estás quedando bien no, no, no nos quedó bien los dos somos de barrio no, yo digo las cosas como son yo soy apartidista papá ahora vamos a Morena bueno, ok vamos a Morena soy apartidista el clásico santo y seña de todos los prianistas a mí me gustaría para Morena el candidato Morena ¿sabes qué? qué frontal el canciller me gustaría para Morena pero sí para presidente Ebrard Ebrard Marcelo Ebrard seguramente candidato de Morena a la presidencia barre sin pedos barre y eso fue lo único que dijo pero realmente si se dan cuenta lo primero que dijo es que su amigo Enrique de la Madrid el hijo de Miguel de la Madrid con el que agarró las pedas sea el candidato presidencial del PRI y José Rochón su otro amigo el dirigente nacional del PRI eso es lo que le fascinaría y bueno ya al final eso es lo que dijo entonces ¿qué pasa? entonces expertos de redes que tiene Ebrard son una basura debe correrlo porque ya le genera un gran problema en la base morenista ¿no? por ejemplo el propio Vicente Serrano muy molesto se entiende lo ha buscado desde hace mucho tiempo no es meme a menos que lo hayan hackeado la cuenta ahora entiendo por qué Ebrard no quiere entrevistar con Vicente Serrano sin censura vamos a ver si no es un ridículo más gacho que aquel cuando fue con Broso y se carcajeaba con chistes misógenos sobre la reata ¿no? esta es la la modelo que tenía Belbroso y si vamos a ver qué pasa es verdaderamente decepcionante y apestoso y honestamente no podemos decir que no nos sorprende o no sorprende ya lo veíamos venir pero muchos preferíamos preferiríamos preferíamos ignorarlo pero ahora es más evidente claro ya son dos Vicente Serrano que no pudo y en mi caso yo tampoco he podido ¿no? Vicente ha sido más explícito ha buscado con más ahínco yo con menos pero es lo mismo el resultado ha sido exactamente el mismo hay periodistas a Sergio Sarmiento López Dóriga siguen los televisos y los youtubers acá aquí abajo ahí vayan ustedes a la conferencia de prensa vayan ustedes ahí a preguntarle en la ahí en la calle ahí les va a dar la entrevista ahí está ahí va a dar este a Marcelo Lebarra la entrevista ¿no? pero ah ah pero Barranquin ese sí es mi amigo a pesar que el burro Barranquin no represente nada nada para los medios y menos para su propio electorado dicen los defensores de Brad es que necesita conquistar a todos todo el electorado también el fifí no a ver que quede claro los que van a votar en contra de Morena ni porque será el candidato van a votar a favor de Morena y además no necesita realmente ningún candidato de Morena para vencer a los prianistas necesitas nada más tener bien agarrados a los empatizantes de López Obrador y de la 4T con eso es suficiente pero esto que hizo o sea honestamente hubiera preferido que fuera con Leoretito cuando menos él cuando menos sabe algo de periodismo no con este cuate el burro Van Ranking los personajes más nefastos superficiales y que no le van a dejar absolutamente nada bueno como lo estamos viendo y miren aquí también quiero destacar algo y este no es el primer vídeo que hago de este tipo lo hice también con Shenbaun hace como dos semanas y Shenbaun debe reconocerse que tuvo una reacción muy buena porque después de que cerraron también se quejó y varios también nos quejamos de que Shenbaun igual preferiría a los españoles como Alberto Peláez y no a nosotros los youtubers rápidamente corrigió y por ejemplo le dio una entrevista a Vicente Serrano no recientemente y también le dio otra entrevista a Juncal Solano lo cual está bien eso no se le puede regatear eso fue una muy buena reacción de Claudia Shenbaun que también estaba igual metida con sus expertos en redes sociales los milenials es más importante el twitter en fin ese tipo de cosas que realmente no es tan importante pero evidentemente descuidan no finalmente lo que hacemos los youtubers aún así esto claro que va impactando va impactando no son errores fatales pero se van acumulando los errores tanto con Shenbaun y ahorita con Ebrard se van acumulando y que pasa pues empieza a surgir un nuevo puntero y esta es una encuesta que yo hice hace unos días en mi canal sobre las corcholatas sobre tres Ebrard Shenbaun y Adán Augusto y me quedé sorprendido de que por primera vez en estas encuestas que yo realizo Adán esté en la cabeza ¿quién te gustaría con Kenato Morena Peté en la presidencia? Peté en la presidencia Adán 50 puntos Ebrard 31 puntos y Shenbaun 19 puntos ojo con el dato en todas estas encuestas que yo he hecho estos son deos más bien dicho en mi canal son 44 mil votos digo no es menor Ebrard siempre salía arriba siempre 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 nunca perdía la punta nunca hasta este momento ¿y por qué? por esto mismo porque bueno estamos hablando claro del YouTube es una audiencia de YouTubers obviamente los que me ven a mí muchísimos ven a Vicente Serrano muchísimos ven a Juncal Solano y entonces les choca como a mí que esté dando encuestas y que está dando entrevistas a personajes nefastos como Alberto Pela de Shenbaun o Burro Van Ranck y Nebra en cambio Adán para no ser tan experto porque él lo dice yo no soy experto en redes es un enseñador mucho más sensible de dónde está los simpatizantes de López Obrador Adán no le gusta y no le interesa quedar bien con los televisos con los TV Aztecos no le interesa quedar bien con el Burro Van Ranck y no con Adela Micho o con López Dóriga nada ¿no? no les interesa informar ahí nada porque allí no se informa la gente que va a votar por Adán Augusto o por Morena pero sí tiene una sensibilidad muy especial con los YouTubers yo cuento mi experiencia con Adán yo lo busqué por mensaje y él me respondió y me habló por teléfono y ahí acordamos la entrevista exactamente lo mismo sucedió con Vicente Serrano lo busca por mensaje y se armando la cuenta él se comunica personalmente y se arma la entrevista ¿no? en cambio con estos Ebrard y Chimón tienen despachos directores subdirectores voceros y no hacen nada y como vemos estos expertos pues prefieren llevar a Ebrard con el Burro Van Ranck a pesar de que los obradoristas enfurezcan como lo estamos viendo y esos pequeños errores van haciendo después un gran error eso sí fatal que eventualmente como lo vemos ahorita empieza a cambiar las preferencias bueno amigos eso es todo hasta luego